hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia pero esta vez relacionada con las filmaciones de la película live action de transformers transformers 5 de last night bueno como ustedes saben aquí podemos ver que este será el nuevo modo alterno el nuevo modo vehículo de del autobús drift en transformers 5 de last night ya no va a ser más un bugatti beirón ahora va a ser un mercedes benz gtr amg que como pueden ver es de color negro con rojo este será el nuevo modo alterno del samurái del autobús samurai drift en la próxima película transformers que se estrenará en junio del próximo año y bueno espero que se vea muy bien drift con este nuevo modo alterno y bueno con esto me despido esa es la imagen que quería compartir con ustedes hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 camifuera chau